¿Qué es mío, Juan? Hay palos de la casa donde pío Carlos. ¿Qué es? Momentos de pánico vivieron los habitantes de diferentes sectores del corregimiento de San Antonio del Prado, luego de la creciente súbita y desbordamiento de diferentes quebradas que atraviesan ese territorio. El lodo y el agua obstaculizaron el paso por las calles, entraron a varias viviendas y obligaron a sus moradores a abandonar lo que tenían. Para poder ponerse a salvo. Habitantes de sectores como Palo Blanco, Santa Rita, María Auxiliadora y Limonar fueron testigos de cómo el agua se llevaba todo a su paso y los dejaba sin nada. Muchos tuvieron que armar brigadas improvisadas para avisar con tiempo a los vecinos sobre la necesidad de dejar sus casas. La tragedia se extendió durante varias horas hasta que el agua bajó y los damnificados pudieron entrar a sus casas para mirar qué les quedaba. Se perdieron camas, nevera, lavadora, el carro lo tenía parqueado ahí y ya apareció por allá. O sea, está lleno por dentro del lodo, del motor, todo, prácticamente no hay carro ya. Las labores de los organismos de socorro, que no pararon durante toda la noche, continuarán durante este 8 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!